¿Qué despacio que me quita el sueño? Mirá, Dios, no nos quitó todo. O sea que tendríamos que dormir otro poquito ahora. Lo que nos conviene hacer es salir a rebuscar, la verdad. No nos queda mucha cosa. Tratar de aumentar ese nivel y ver si algún zombie nos tira algo bueno. Tenemos comida para el día hoy y ese filete de pescado nos va a servir un montón. Yo creo que el helicóptero del otro día nos movió muchísimo a los zombies. Creo que en algo nos ayudó. El problema es que es bueno o malo no tener zombies para matar. Porque los zombies son importantes para nosotros en tema de loot. Depende de ellos conseguir algo raro o algo muy útil. Entonces que nos hayan movido o quitado muchos zombies de la zona es bueno, pero a la vez no tanto. ¿O un chicle? Mirá vos. Lo vamos a morfar ya mismo. Menos 5 de infelicidad. Comilón, sueño inquieto. Nos acabamos de quitar los dos estados negativos que nos estaban jodiendo. Vamos. Let's go. La infelicidad la agarramos por comer grillos y cucarachas. Hay que controlar eso. Habría que ir a pescar más veces. Lo que podríamos hacer en realidad es utilizar otro día para ir al río. Pero a la vez quiero rebuscar o quiero salir hacia otros lados a ver si encontramos más cantidad de zombies. Lo mejor por ahora es depender 100% de la pesca. El problema es que cada ida al río y vuelta, principalmente la vuelta, es jodida. La noche anterior casi la quedo contra esos zombies. Hoy no se veía nada. A la vez, todo el tiempo que perdemos yendo. Yo creo que hoy simplemente lo tomamos para rebuscar un poco, matar zombies y volvemos a dormir temprano. Ya que ahora no tenemos el sueño inquieto. Vamos a poder descansar bien. Y estar con bastantes energías como para el otro día. Aprovecharlo al 100%. Oh. Un 100 pies. El 100 pies sirve como cebo. Pero claro, no tenemos una caña de pescar, no tenemos nada. Oh, un zombie de... Es un poli. Por favor, ¿tenés algo que me sirva? ¿Algo bueno? Please. Oh, no. Bueno, pero... Vamos a usar esta ropa. Los zombies han sido, en esta partida, una relación de amor-odio. Bien, let's go. Ya estamos con más sueño. Estamos entrando en cansado. O sea que tratemos de llamar poquitos zombies. Había un par para ahí arriba. Tiene algo en la mano este. Un extintor. ¿Reñón? Esto no fue donado. What the fuck? Bien. Nada. Yo creo que al otro día... Esta comida que tengo ahora nos va a servir para aguantarnos el día hoy. Pero creo que al otro día... Vamos a tener que empezar... A tirar nuevamente hacia el río. Creo que va a ser lo mejor. Si llegamos a conseguir algo más de comida. La verdad que me encantaría, ¿saben qué? Hacer un lugarcito seguro. Construir algo seguro. Al lado del río. Para dormir. ¿Pero qué necesitaríamos? Necesitaremos clavos. O no. En realidad necesitaríamos solamente retales de tela y troncos. El problema es conseguir los troncos. Un segundo. Vamos a intentar conseguir muchas... Muchas piedras afiladas. De ahí... Vamos a sacar bastante hachas. De las hachas. Cortamos unos cuantos árboles. Sacamos troncos. Más los retales de la ropa de los zombies. Construimos... Algo... Un 2x2. Un 2x1. Un lugarcito para entrar. Y poder dormir adentro al lado del río. Sin estar a la intemperie. Bueno, vamos a estar a la intemperie porque no tiene techo. Pero por lo menos no vamos a estar a la vista de los zombies. Y vendría a ser como un checkpoint. Porque volvemos ahí para dormir. No es mala la idea. Mirá, hablando de troncos. Esto lo vamos a llevar para casa. Vamos a ponernos en la mano. Desde ese lugar... Podríamos... Pescar. Salir a rebuscar. Matar zombies. Volver. Dormir. Y repetir eso hasta que tengamos un mayor nivel de rebuscar. Y nos podemos mantener por aquí, en estos lugares. Simplemente comiendo cosas del bosque. No es un mal plan. Por lo menos vamos a quedar un poco más estables en el tema de alimentación. Y obviamente en el tema de agua. Esto no digo que vaya tomando forma hoy. Pero sí estamos un poco más sólidos que los otros días. Principalmente porque pudimos pescar. Pudimos sacarnos esos traits negativos que teníamos. En esta partida no vamos a poder pescar y pescar para poder hacer reservas de comida. Porque no tenemos cómo mantenerlas frías. Se nos va a pudrir todo. O sea que hay que pescar. Conseguir comida para el día a día. Y hablando un poco... Yo creo que me pasé, ¿eh? Me puse a hablar y creo que me fui de casa. Creo que está para acá esto. Ya estamos cansados. Me acaba de subir el sueño justito. Así que... Podríamos tirarnos una siesta. De las 13 hasta quizás la nochecita. Salir a buscar un poco... Más a la noche. No alejarnos mucho de... Oh, una cuchara. No alejarnos mucho de casa. Oh. Una cuchara. Ponele que nos lleguen a tirar los aviones. En algún momento. Si tenemos suerte. Y nos tiran suministros. Che, me acabo de perder. Fuera para abajo. Nos llegan a tirar suministros. Y llegamos a conseguir conservas. Me acabo de perder, ¿eh? Ok, creo... Oh, no. No estaba prestando atención por donde me estaba moviendo. No sé si es para acá abajo. No veo son mis muertos tampoco. No me acuerdo cuánto caminé antes. Ok. Acá hay sumis muertos. Oh, no. Creo que estoy yendo muy mal. Vamos a intentar alejarnos de estos. Oh, y hay más sumis acá. Sí, sí, sí. Me estoy metiendo en un lugar que... Ese no entiendo por qué está muerto ahí. Sabes que es simplemente del mapa. Vamos a ir un poco más a este lado. Estoy muy pesado. Vamos a tener que tirar algo. Vamos a comer el filete de pescado. Que son casi dos kilos y pico. Tengo este pantalón. Está. Voy a tratar de apurar un poquito el paso. A ver si los zombies me pierden de vista. No me traje agua tampoco. Más zombies ahí. Creo que para aquí... Sí, sí, sí. Es para acá. Por Dios. ¿A dónde me vine a meter, boludo? Zombie para ahí abajo. Creo que es para acá. Ah. No. Puta madre. Tres zombies. Más ahí. Otro por ahí. No. Amigo, está lleno de zombies esto. Ok. Creo que me vine para un lugar. Oh, no. Sí, sí, sí. Me acabo de meter en un lugar. Quizás donde el helicóptero trajo. Los zombies. Y si no me equivoco. Esto es hacia el oeste. Que fue por donde sonó el helicóptero el otro día. Me acaba de dar muchísimo más sueño. Ok. El día tranquilo quizás se acaba de complicar. 10 veces más, eh. Porque estoy cansado. Y no quiero llegar al punto de no poder sprintar. O no poder trotar. Todo por no haberme orientado bien. Acá hay dos zombies. Me está dando mucha sed, eh. No. Acá hay un solo zombie muerto. Acá hay otro muerto. Este no está. Ok. Estos son guardabosques. ¿Yo hay guardabosques? ¿Desde dónde lo maté? Sí, acá hay más muertos. ¿Será para abajo? ¿O es para arriba? No, yo creo que acá nos estamos metiendo muy en el bosque, eh. Pasa que ahora que veo que ese es un guardabosques. No sé si fue de los últimos que matamos, al que le saqué la ropa. O si eso los maté en algún otro momento y no me di cuenta que era un guardabosque. Me está dando mucho calor. Creo que me voy a quitar ropa porque me va a dar mucha sed también. Los calcetines. No puedo creer que se me acaba de complicar un día súper tranquilo. Voy a tirar para abajo. A ver si es para acá. Por favor. Qué facilidad que tengo para perderme. Por Dios. El problema es que me pongo a hablar. Pierdo la orientación porque no presto atención. Ese guardabosques no sé si fue uno de los que le quitamos la ropa. Si llegamos a encontrar algún otro zombie muerto por aquí abajo. Es para acá. Voy a tratar de ir full sur. Me estoy tirando muy para el sureste. Voy a tener que prestar un poco más de atención a eso. Porque si no me va a costar la partida esto. Oh no, zombie. Oh por Dios. No, yo creo que para acá no es, eh. El bosque está quedando peor para acá. Solo que estemos al oeste de la base. Puede estar pasando eso también. Voy a tirar un poco para acá, a ver. Quizás este bosque esté simplemente separando. Ok, acá hay un espacio abierto. Creo que estoy viendo algo familiar. Oh no. Bueno, hay un cadáver acá. Pensé que era algo tirado en el piso eso. Acabo de dejar de poder... Oh no. No puedo correr más. Me acabo de cansar. Pero creo que estoy encontrando un lugar abierto. Hay que empezar a meternos detrás de los árboles. Tratar de perder a los zombies. No puedo alejarme rápido de ellos. Qué manera de complicarnos la vida solos, eh. Creo que mi peor enemigo en esta partida soy yo mismo. Más zombies ahí. Oh, pero esto está lleno de zombies. Es increíble, boludo. Eso es otra cosa peligrosísima de esta partida. Me acaba de cambiar la sed a rojo. ¿Cómo no vine a traer agua, boludo? Es que no pensé perderme. Esto no me da hidratación, nada. Ok. Acá hay zombies muertos ahí arriba. Mierda, boludo. Ay, no te puedo creer. Está acá la maldita casa. Oh, por Dios. Ese es un problemazo en esta partida. Al no tener mapa. La orientación. Hay que prestar mucha atención al irse por ahí. Porque con el mapa sería simplemente apretar la M. Y listo. Y volvemos a casita tranquilos. Pero aquí no tenemos eso. Dios. Te juro que me vi muerto, boludo. No sé si algún zombie me ve. No, no me sigo ninguno. Amigo, hace rato que vengo perdido. Oh, Dios. Hay que tomar agua. Bueno, pero estamos en casa. Sanos y salvos. Lo bueno es que hoy vamos a poder descansar bien. Ya que no tenemos los trides negativos que teníamos. Así que, let's go. Terminé en el este de mi casa. Creo que hice como una serpiente hacia el norte. Vamos a dormir. Y al otro día nos vamos a pescar otra vez. Oh, no. Niebla. Estamos casi a nivel 4 de rebuscar. Ya completando este nivel, ganamos el trade herborista. Eso nos va a facilitar la vida muchísimo. Y nos estamos bajando de peso. Los pescaditos del otro día nos hizo muy bien. Dejamos de bajar de peso. Porque si bajamos a los 75, las cosas se van a complicar un poco más. Así que el plan para hoy es subir a nivel 4 a rebuscar. E ir asesinando zombies. E ir a pescar. Tenemos dos piedras afiladas para hacer hachas. Vamos a cortar árboles. Hacer troncos. Y tratar de construir un lugar seguro al lado del río. Así tenemos agua y comida seguido. Vamos a salir enseguida porque hay que aprovechar la luz del día. Así que vamos a agarrar las piedras afiladas. Trataremos de llevar lo mínimo posible de peso. Vamos a agarrar las arillas por las dudas. En lugar del mechero. Vamos a llevar las piedras. Voy a llevar una goma. Y la cacerola. Voy a agarrar dos ramas. Arrancamos de primera hacia allá. Así, bueno, ya son las 12. Tratemos de ir bastante rápido. Trataremos de seguir una línea recta hacia el este para no perdernos. Porque ya tuvimos la mala experiencia hoy. Así que bueno, vamos a ver qué tal la idea de craftear algo al lado del río para estar un poco más seguros. Tener agua y comida ahí al lado. De ahí ya nos podremos mover. Quizás nos empezamos a tirar hacia los lados del río. A ver qué podemos conseguir por ahí. Está bastante limpio de zombies esto. Así que quizás... Llegarmos rápido hoy. Es feo no encontrarse con zombies. Porque son nuestra única... Manera de conseguir loot. Conseguir algún tipo de loot raro o algo. No puedo creer que venga otro helicóptero. Por favor, simplemente pasa por acá. No te quedes. Si no voy a tener que alejarme del río. Porque me va a traer todos los zombies, boludo. ¿A dónde habrá caído eso? ¿Hay algún zombie moviéndose hacia la dirección del ruido? Porque estoy un poco confundido a dónde cayó. Porque lo escuchaba en los dos auriculares. ¿Habrá caído para arriba o para abajo? ¿Para los costados? No. Hay un zombie, no se está moviendo. Qué pena que éste no se movió hacia la dirección del sonido. Sería nuestra manera de encontrarlo. Qué pena. Vamos. Nada. ¿No hay ningún zombie moviéndose en ninguna dirección? No, hay otro ahí abajo. Uf. Anda a encontrar ese helicóptero ahora. No hay manera. Tendríamos que arriesgarnos y salir a buscar por ahí porque... Ahora, pensándolo bien, estamos necesitando pero mucho. Me encantaría poder lootear ese helicóptero. Habría que arriesgar y tirar o hacia abajo o hacia arriba. Ah, ya que estamos acá, vamos a llevar telas. Vamos a arriesgar telas de acá. ¿Hacia dónde sería eso, boludo? Va a ser muy difícil salir a buscar el helicóptero y no perderse. Está más que claro que en los alrededores de ese helicóptero va a estar lleno de zombies por el ruido. Están esas dos amenazas. Está el perdernos y está la cantidad de zombies que no vamos a encontrar en ese lugar. Hoja de menta, nice. Vamos a tomar un poco de agua. Estamos encontrando un montón de cosas, ¿eh? Let's go. Orégano agarramos. Y acabamos de subir a nivel 4. Rebuscar. Esto es espectacular. Agarramos el atributo arborista. Puedes encontrar hierbas medicinales para elaborar medicamento y cataplasma con ellas. Eso es muy bueno. Ahora ya podemos identificar qué hongos son los venenosos, qué hongos son comestibles. Ya vamos a ir revisando todo también. En caso de que encontremos alguno. 15.50 Llevo algunas telas. Por si necesitamos hacer alguna pared o algo. Y veré si hoy puedo dormir al lado del río. Trataremos de cortar unos troncos. Hacer tres paredes. Intentaremos dormir aunque sea en el piso. Ok. Vayas. Acá ya está el río. Oh, mira. Y salimos en el mismo lugar de siempre, boludo. Perfecto. Hay un pequeño y gran problema. Me olvidé de la maldita hoguera. Pero bueno. Veremos qué podemos hacer. Primero que nada podríamos intentar tirar un árbol. Oh, más citronela. Nice. Cinco citronela. Se ponen estas ramas aquí. Hojas de menta. Menos dos de infelicidad y algo de hambre. Ok. Vamos a cortar este árbol. Espero que me tire varios troncos. Es una pena tener que gastar troncos ahora en hacer la hoguera. En lugar de usarlos todos para las paredes. Tengo mucho calor. Me voy a desabrigar un poco. Saca la sudadera. ¿Esto? ¿Esto? Nice. Tres troncos. Perfecto. Vamos a intentar cortar otro árbol. El hacha no creo que aguante este. ¿Oh? No. Justo iba a decir. Digo. ¿Será que lo corta? No. Ok. Tenemos dos hachas de piedras más. Con las piedritas estas que trajimos. Tengo una piedra extra. Me falta solamente una rama nada más. Lo hacemos acá. Bueno. Este sí que estaba duro. Nice. Cuatro troncos. Acá tenemos una pared. Tendremos que intentar pescar un poquito. Pero bueno. Voy a tratar de hacerlo de la pared primero. Si me da. Porque quizás. Desde dentro de esas mismas paredes. Quizás podemos pescar tranquilo. Sin que no caiga ningún zombie. Bien. Tenemos tres troncos extras. No creo que aguante este árbol el hacha. Pero bueno. A ver qué tal. Me quedé pensando en el helicóptero. ¿Dónde carajos habrá caído? Podríamos intentar establecernos un poquito aquí. Y al otro día. Movernos. Explorar un poco. A ver si lo vemos. Ok. Demasiado duro. Nice. Sin querer. Estamos subiendo hasta mantenimiento. Tenemos casi un nivel de mantenimiento. Lo que vamos a hacer es construir las paredes. Vamos a agarrar un tronco en la mano. Vamos acá. E intentaremos craftear junto al agua. Así los zombies no pueden pasar. Ahí está. Después crafteamos una por aquí. Por ahora lo hacemos chiquito. Obviamente. Lo justo y necesario. Después. Quizás lo agrandamos. Y hasta nos podríamos mudar para aquí. Viviendo al lado del río. Ya tenemos asegurado agua. Comida. Además ya tenemos nivel 4 a rebuscar. Eso significa que si nos vamos a explorar por ahí. Nos llegamos a perder en algún momento. Vamos a poder sacar comida sin preocuparnos de envenenarnos. Está muy bien. Estamos haciendo progreso ya. ¿Cuántas telas? Me quedan 26. Ok. Quedan un montón. A ver. Vamos a tomar un poquito. Y creo que ya me quedo sin agua. No. Tengo un poco todavía. No tengo comida. Eso es malo. Y se nos viene la noche. Vamos a intentar terminar de craftear esto. Y después nos dedicamos a... A scar. Estoy haciendo esto principalmente para no estar volviendo a cada rato. Por el bosque. Caminar muchísimo. Perder un montón de tiempo de luz del día. Simplemente caminando. Bueno. Tampoco están en vano. Oh. Nivel 1 de hachas. Tampoco están en vano. Porque en el camino vamos matando zombies. Vamos rebuscando. Y me acabo de ganar sueño inquieto por estar muy hambriento. Ok. Terminamos de craftear esto. Y nos dedicamos a pescar un rato. Vamos. Bien. Hacemos una acá. Hacemos una aquí. Hacemos una acá. Ahí está. Por acá no podemos pasar. Pero... Siempre está la opción de saltar. Y tenemos nuestro espacio seguro. Donde dormir y pescar. Te digo que no sería tan mala idea traernos el colchón de allá. Pero... Por ahora vamos a dejarlo ahí. Ahora lo que vamos a hacer es una hoguera. Con dos troncos y un retal de tela. Y nos sobra un tronco. Para usarlo de leña. Ahí está. Y cargamos este tronquito. Vamos a añadir esto de... Bustible. Voy a intentar cortar un árbol extra. Y ver si podemos sacar... Y ver si podemos sacar garrotes de ahí. Cualquier cosa que este... Hacha no me dé. Vamos. Sentimiento. Nice. Y de acá. Podemos garrote. Se me acaba de romper el hacha. Bueno, pero tenemos un garrote. Que no tiene mucha salud. Pero tenemos algo con que pelear. Buenísimo. Así que ahora... Nos vamos a dedicar a pescar un poquito. Vamos a agarrar esta rama. Hacemos una lanza. Con el cuchillito. Nice. Le sacamos algo de salud. Pero no pasa nada. Nos metemos aquí adentro. Pescamos. El único problema que tenemos acá... Es que no voy a poder dormir... Hasta que no... Tengamos demasiado sueño. Oh. What? ¿Qué carajos? Acabamos de pescar. ¿Qué? ¿Hola? ¿Me va a dar para salir de acá con este... Bicho encima? ¿O qué? Mira lo que es eso. ¿Saben qué es lo peor? Es que se nos va a echar a perder 100% esto. Amigo, pescamos 5 minutos... Y tenemos este bicho. Vamos a cortar filete. No puedo creer. 100% se nos va a echar a perder, boludo. No creo que lo comamos antes. Pero bueno, tenemos comida... Un montón de comida para un buen rato. Ya quizás con eso nos estabilizamos acá. No dejamos de bajar de peso. Y vemos qué tal. Así que al otro día... Lo que podríamos hacer... Es tirarnos a explorar... Hacia este lado. A ver si encontramos el helicóptero. Lo bueno de tener... La casita... Al lado del río... Es que... Podemos tirarnos hacia el norte... O hacia el sur. El río. Cuando queramos volver... Simplemente... Volvemos al río... Y tiramos... Por la costa. Quedamos subiendo de peso. Así que... El problema ahora es que no puedo dormir aún. No tenemos mucho que hacer, la verdad. Porque salir al bosque de noche por ahí... No va a ser buena idea. No. 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 No.